Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey, Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey, Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el Reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Santiago nos sigue hablando acerca cómo del hombre tiene que manifestar en sus obras la fe y cómo con la fe manifestar las obras. Fe significa creer en algo o en alguien. Por eso cuando el apóstol Santiago escribe esa carta, él insiste ante todo el ser coherente con la misma vida. El poder dar testimonio con la misma vida, con las obras en lo que uno cree. Por eso cuando una persona vive mal, no le importan las cosas de Dios, vive alejado de Dios, le gusta hacer daño a los demás, es un problema para la sociedad. En esas obras manifiesta en no tener temor de Dios. Manifiesta en no tener temor de Dios. Entonces vive a su antojo, a su manera, como él quiere. Pero la persona que tiene temor de Dios, entonces se ve en sus propias obras, en su propia vida, que son buenas porque sabe que hay un justo juez, sabe que hay alguien que un día le pedirá cuentas, que es Dios. Y ante todo, si lo hace para glorificar a Dios, entonces él mismo en su propia fe, en quien cree, lo que realiza, lo realiza precisamente para poder manifestar esa fe y darle gloria a Dios. Entonces, pensemos, entonces la fe nos hace creer en algo o en alguien. Y cuando las obras de la persona son malas, entonces no tiene esa fe en Dios. Santiago, pues, sigue exhortando a que el hombre tiene que manifestar la fe que tiene en lo que cree por medio de sus obras. Esta es la exhortación que nos habla acerca de las obras, de las buenas obras, de la manera de vivir. Porque, si ustedes se han fijado, se han fijado muy bien, dice esas palabras, las palabras de él hablan acerca de él. Ya ven como las personas, la persona es justificada por las obras, no por la fe sola. Pues, si, así como un cuerpo que no respira es un cadáver, la fe sin obras está muerta. Por eso la fe, en lo que yo creo, debe de llevarme a manifestarlo en mi vida, con las obras. ¿Qué es lo que Dios pide al final de la vida? Eso. Las obras de cada persona. Pero las obras de la fe, que se hacen con amor. No hacer obras por hacer, sino las que se hacen con amor, siempre en el bien de los demás. De manera que cuando se presente el alma ante Dios, lo primero que Dios le pide a la persona es, dame cuentas de tu vida, ¿qué fue lo que hiciste? Y entonces, Dios reconoce las buenas obras de la persona, lo que hizo. Pero también le presenta las obras en las que se equivocó. Y la persona tiene que reconocer que se equivocó, que hizo daño, se hizo daño y que tiene que pedir perdón. Porque se da cuenta de su propia vida, de esas obras que realizó, las consecuencias que trajeron esas obras. El daño que generó, el daño que siguió generando, el daño que se prolongó, precisamente por esas obras. Por el mal que hizo, todo el daño que causó, el daño que se viene generando, más y más, y hasta por generaciones. Por eso, hoy, Cristo nos habla acerca de esto. Ayer que escuchábamos como Pedro, quería disuadirlo, para que, pues no fuera Jerusalén y no aceptara la muerte de cruz. Y le insistió, y le insistió, hasta que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque tu manera de pensar, tu juicio no es como la de Dios, es de los hombres. Tu manera de pensar es como la de los hombres. Todo lo fácil, al ahí se va, todo lo superficial, sin pensar las consecuencias y demás. No quiere sacrificarse nada. Y entonces Cristo, en lo que hemos escuchado ahorita, es la continuación del Evangelio del día de ayer. Y Cristo habla a la multitud, le habla a sus propios discípulos, y les dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. El que quiera salvar su vida para sí, la va a perder. Pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese la va a salvar. Por eso, si Pedro ayer decía a Cristo que, pues que no fuera a Jerusalén para que no lo mataran, y Cristo sabía que su pasión y su muerte era para salvar a los hombres del pecado y de la muerte, para que tuviéramos vida y participáramos de la vida eterna. Eso le dice a la gente. Es que la participación está, ante todo, en seguirme, en seguir mis pasos, seguir mis huellas, pero es cargar la cruz, y cargar la cruz es lo que nos toca hacer en esta vida. La cruz de lo que tenemos en nuestra responsabilidad, nuestras obligaciones diarias, lo que yo elegí, esa es mi propia cruz, lo que elegí en mi propia vida. Por eso se carga la cruz de una enfermedad, se carga la cruz del sufrimiento en los hijos, se carga la cruz de una familia, se carga la cruz de un trabajo, cada uno tiene una cruz que cargar. La cruz de un familiar enfermo que tiene que ayudar. Aquí es donde se vienen manifestando esas obras, en el compromiso, en vivir y en hacer las cosas como Dios quiere, de acuerdo a su voluntad, y no como cada quien quiera, a capricho humano. Bueno, no se trata de eso, si nosotros como creyentes, se nos habla acerca de eso, entonces estamos llamados, precisamente a seguir a Cristo, a cargar con esa cruz, a no renunciar de esa cruz, porque hay quienes renuncian a muchas cruces, y de esas cruces, que andan rodando y hacen daño a generaciones y generaciones, porque simplemente no quieren vivir, no quieren asumir su propia responsabilidad, y no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Cristo lo advierte a toda la multitud que lo sigue, lo está advirtiendo a sus propios discípulos, le está diciendo eso, quieren salvar su vida, se van por lo más fácil, por lo más cómodo, porque quieren vivir su vida a su antojo, y como ustedes quieren, la van a perder, tarde que temprano van a perder esa vida, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, porque supo cumplir, supo ser fiel a sus obligaciones y responsabilidades, ese la va a salvar. Entonces hay un sacrificio, no basta con decir solamente creo en Jesús, Jesús es mi Salvador, Él está invitando a un sacrificio, a cargar con la cruz, a saber cumplir con esa responsabilidad, con esas obligaciones de la vida diaria, para poder construir el Reino de Dios, porque el Reino de Dios se construye trabajando, cuando cada uno cumple sus deberes y obligaciones cotidianos. Y fíjense cómo sigue hablando el mismo Cristo Jesús, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida, y lo peor, con qué la podrá recuperar, ¿con qué recuperará el hombre cuando pierde su vida? Y así podrá ser el hombre más famoso del mundo, pero si no supo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, ¿de qué le sirvió tanta fama, tanto dinero, si no vivió haciendo las cosas como Dios quería? ¿lo echó a perder la fama, lo echó a perder el dinero, su propia, su popularidad que tuvo, lo echó a perder? Perdió, se perdió esa alma, ¿y de qué sirvió todo? Por eso dice Cristo, ¿y cómo podrá recuperarla? Si se pierde, ya no se puede. Por eso dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, delante de esa gente idólatra y pecadora, entonces, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él, en la gloria del Padre. Y cuando Cristo Jesús dijo, ante esa gente idólatra y pecadora, hablaba acerca de los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel y que tenían otros dioses, otras costumbres, sus ídolos y demás, que no existían, no existían porque no hay más que un solo Dios verdadero, lo demás es invento del hombre, por querer justificarse por error, por equivocación, por ignorancia, por lo que quieran. Entonces, Dios es el que se avergüenza de mí y de mis palabras. Sí, avergonzarse de Cristo, es ver a Cristo como alguien muy exigente en la vida. Avergonzarse de sus palabras, es hacerles difícil pensar que, ¿cómo voy a cumplir? No, no deseo cumplir sus palabras. Avergonzarse de sus palabras, es no saber cumplir la voluntad de Dios. Y a pesar de que se escucha, ¿cómo hay que vivir? El hombre se va por otro lado. El hombre no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabiendo que está mal, sabiendo que eso lo reprueba Dios, lo hace, vive mal, peca. Y entonces, se va perdiendo, se va perdiendo poco a poco en su propia vida, porque se va alejando de Dios. Quiero que entendamos bien, que toda persona que se aleja de Dios, se pierde, se va a perder, se va a confundir en su propia vida, si no reacciona a tiempo, para poder volver a Dios. Pero si su vida la lleva alejado de Dios, siempre alejado de Dios, el hombre va a sufrir mucho ante la presencia de Dios, porque no hizo, no supo escuchar la voz de Dios. Hizo caso omiso a las palabras de Dios. No le importó, vivió su vida como él quiso. Por eso hoy tendremos que entender lo que Dios nos está hablando. ¿De qué le sirve tanta fama al hombre? Poder y dinero, si pierde su alma. ¿A poco con su fama, con su poder y su dinero, se podrá salvar o recuperar su propia vida? No se puede, porque se avergonzó de la doctrina de Cristo, porque no vivió de acuerdo al evanquerio, porque hizo de su vida lo que quiso, porque no vivió en el temor de Dios, porque nunca le importó la salvación. Y cuando se presente ante Dios, en eso se va a encontrar una gran decepción de no haber vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, fíjense cómo dice el Evangelio, y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios con todo su poder. Y cuando habla acerca de esto, es no morirán en la condenación eterna hasta que vean el reino de Dios con todo su poder. Y es precisamente el poder ver de lo que se luchó en la vida, de lo que se trabajó, poder decir algún día valió la pena donde me encuentro. He llegado ante la presencia de Dios. No morí en la condenación eterna. Tengo vida y puedo ver el reino de Dios, la gloria de Dios. Entonces, el hombre ve que valió la pena su sacrificio, todo su esfuerzo, que a lo mejor no fue valorado, a lo mejor su trabajo ni siquiera lo tomaron en cuenta, pero supo luchar y hacer lo suyo aún un trabajo insignificante, un trabajo poco valorado, un trabajo poco que llama la atención, algún trabajo que para algunos podría ser denigrante y demás. Imaginémonos que esa persona fue fiel a su trabajo, a su vida, en luchar y demás, y llegar ante la presencia de Dios y darse cuenta que todo su esfuerzo y sacrificio valió la pena. Cuando Dios le manifiesta por qué está ahí, por todo lo que hizo, por todo su sacrificio y se entrega, porque nunca renunció a la cruz que le tocó cargar, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Por eso hoy pedimos por Antonio y le pedimos a Dios que todas sus obras que hizo, su trabajo, su cruz, lo que cargó y demás, es que le tome en cuenta todo el sacrificio y el esfuerzo que hizo para que le pueda perdonar sus pecados que en lo que se haya equivocado, le pueda justificar sus buenas obras en sus errores que cometió y le pueda conceder la vida eterna. Estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio, quiero que lo entendamos muy bien, vean lo importante que son las obras, vean lo importante que es vivir en la fe cargando con la cruz de cada día, lo que nos toca hacer, nada más, no hacer lo que no nos toca, usted haga lo que tiene que hacer, lo que es su obligación, lo que es su responsabilidad, haga las cosas bien, asuma su propia cruz y no diga que otros carguen con mi cruz, que otros cumplan con mi obligación, que otros le dejo mi carga, no, 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 usted cargue con lo suyo, si usted no carga la cruz suya, nadie la va a cargar y será una cruz que andará rodando, una cruz que rodará porque a nadie la acomoda, a nadie la acomoda, a mí no me acomoda la cruz de este enfermo, porque no es mi obligación y mi responsabilidad, que la cargue el que la debe de cargar, la carga la cruz, entonces, el padre de familia de un hijo enfermo, de un enfermo, un pariente enfermo, la carga la cruz de su trabajo, el padre de familia, por el trabajo, la obligación y la responsabilidad de sus propios hijos y así podemos hablar de tantas cosas, la cruz que se tiene que cargar, pero cuando se tira la cruz de las responsabilidades y obligaciones, son cruces que andan rodando y nadie las puede cargar y esas cruces, llámense hijos, llámense tantas cosas, andan rodando y perdidos porque quien debía de haber cargado con esa cruz para poder guiar y educar, formar a ese hijo o a esos hijos y no lo hizo, andan rodando las cruces, porque no quiso, cuando llegue ante la presencia de Dios lo primero, dame cuentas de tu vida, dame cuentas, pedí tanta familia, tantos hijos, dame cuentas de cada uno, que fue lo que hiciste y esa es donde vienen las obras, porque tuve temor de Dios, hice eso y eso, cumplí con mis deberes y obligaciones y es donde Dios le reconoce todo el bien que hizo, piénsenle pues, en eso que el Señor nos ha presentado y recuerden bien que lo que estamos viviendo es eso, lo único que pide Dios es, dame cuentas de tu vida y para sentarle la propia vida y que reconozcan lo que se equivocó y Dios reconoce sus aciertos en su propia vida, pero es una responsabilidad para que vean como en la propia vida el que vivió alejado de Dios, el que se avergonzó de Dios, el que renegó de Dios, el que se alejó de el mismo Dios y no quiso vivir unido a Él, se va a encontrar con Dios, todos nos vamos a encontrar con Dios, el que cree y el que no cree, el bueno, el malo, el todo persona, el anciano, el joven, el niño, todos nos vamos a presentar ante Dios, todos, crean o no crean en Dios, nos vamos a presentar ante Él y ahí es donde tendremos que entregar cuentas de nuestra propia vida y entonces, el alma que no creyó en Dios, ahí se va a decepcionar, saber que existía ese Dios único y verdadero y se va a reconocer y se va a amargar por lo que no hizo, por las oportunidades que Dios le dio y nunca quiso reconocer, la existencia de Dios, que el Señor pues conceda a nuestro hermano Antonio ser uno de todos aquellos que nombra el Evangelio, yo les aseguro que muchos, que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto el reino de Dios con todo su poder, le pedimos a Dios que Él sea uno de los que Dios le haya concedido esto, no morir en la condenación, sino poder participar, ver el reino de Dios con todo su poder, la gloria del Padre, que es lo que todos señoramos algún día, ver el reino de Dios con todo su poder, la gloria de Dios, contemplando a Dios cara a cara, así sea. Amén.